hola voy a mamá vamos a buscar a otro lado aquí vamos con la abuela muy felices como le fue mamá ah pues bien pase a la abuela pase un segundo me dijeron que si le van a hacer otros exámenes le van a hacer un ultrasonido y le van a hacer nueva operacion ah y a la abuela Trine operacion tambien? no, ella no yo la operacion no vamos a ir alla a la fuente y hablar de lo que de como les fue esto entonces aqui ahi viene el primazo hola cansados ahi es si ahi ellos nos van a contar como les fue verdad y vamos a ver que solucion se le encuentra a esto cierto verdad ajá sinceramente se tardaron bastante pero lo bueno que ya salieron aqui esperen nos vamos a escuchar a ellos ahi esta mi papá papá aqui estoy cansado papi como le fue papá algo mas no tan bueno no tan bueno porque porque hay que venir mas ah de eso no se preocupe pa si es por su salud si es por su salud todo eso vale la pena vamos a ir a ver allá que creo que ya tienen hambre ahi van unos gringos ahi van una quinceañera ahi bueno pues entonces yo tengo ganas de comer no se preocupe abuela ya hay ventas entonces buenas tardes amigos y un saludo para cada uno de ustedes que van a ver nuestros videos va bueno pues damos gracias a dios porque dios hasta aqui nos ha guardado verdad y nos trajo con bien a este lugar llegamos en una novedad y vamos a regresar con bien ajá esta triste la situación esta triste la situación de Ismael ayer le hicimos hicieron dos exámenes para traer aca le pidieron para su azucar y le dijeron que no porque su presión esta muy alta le dijeron muy alta y la azucar y le pidieron nuevos exámenes ya se los habia hecho ya pero ese examen que ahorita le pidieron es de la mañana 4 horas tiene que llevarles si sinceramente ahorita en lo que se vino a hacer se gastaron mil quetzales si en lo que es comida exámenes y todo entonces hay dos mil porque marivis mando tres mil quetzales entonces hay dos mil disponibles entonces para cuando le dejaron la otra cita para yo dije que entre de ocho entre de ocho días la cita esta el treinta de agosto el treinta de agosto pero la cirugía va a ser gratuita o gratuita solo lo que hay que gastar son los exámenes y la medicina que le van a dejar la medicina si esta cara la medicina si es cara la medicina si es cara cuanto vale cada medicamento porque dice que si el no se trata esa medicina es para el corazón y eso cuanto le costo ya no me acuerdo pero si tiene que darle nuevamente nuevamente el medico tiene que dar nuevamente esa medicina y tiene que tomárselo día a día a día a día hasta que su terminando un fresco otro y otro hasta que su presión esta normal si hay algún amigo o una amiga que nos conseje si hay algún té para bajar la presión yo les decía a ellos que el ajo este de limón el ajo y el mejor el mejor y confiar en Dios que Dios lo que el hombre dice para Dios no hay nada imposible así es entonces don Ismael nosotros teníamos la esperanza de que hoy sería operado porque tardó bastante desde tempranito estamos aquí las 7 de la mañana llegamos pero la situación es de la presión no pongamos usted no se pone nervioso cuando empiezan a hablarle y todo pues la verdad siento yo que no pero no se como es de que sale la presión alta fue muy alta si pues muchos lo ven normal pero dirán ese si ese se me irá sano alentado pero pero hoy si me di cuenta porque yo entré con él y me dijo la enfermera esta muy enfermito de la presión y por eso no podemos operarlo si porque la anestesia va yo miraba yo miraba los que ya iban operado a usted va inconsciente es grande ahí adentro es grande nosotros estuvimos allá sentados en la en el piso afuera esperando empezó a llover nos fuimos a refugiar a una ofrenda pero si cuesta a ustedes cuesta pero esperamos su apoyo y su comprensión verdad esperamos sentir verdad que hay que ir a hacerlo y traerlo otra vez y y que él ponga en su parte también se dile adiós y tomar con medicina de monte para la presión entonces ahorita vamos a llevar a almorzar a elba que sin lugar a dudas ya tienen hambre entonces ya no hay puestos yo creo que ya no hay se puede te voy a llevar algo medio vamos a buscar allá si son más baratas las comidas allá ven allá me mercan porque son muy bellas ajá vamos a ir allá yo vivo allá miren abajo jajaja 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 miren abajo jajaja 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 ayer bueno pues entonces así es como vamos a transmitirles este vídeo ahí anda la mischa ya ta un poco desesperada ya mi papá si está cansado también porque tanto estar allá adentro pero vamos vamos a ir a comer bueno pues hemos llegado a la casa acá de don Ismael ahí viene su esposa, ahí viene mi papá y pues ahí vienen los niños a verlo ahí viene Vito Vito así te llamas va entonces ahí viene ahí viene mi mamá todos amontonados venían bastantes maletas y empezó a llover entonces ahí viene un nylon empezó a llover y todo y ahorita el señor ya no mira pues mi mamá le va a ayudar ahí a entrar a su casa a su hogar gracias a Dios ya llegamos gracias a Dios ya llegamos uy se volvió cierre por favor ahí está entonces estamos muy contentos porque gracias a Dios salió sin ninguna novedad verdad todo este viaje fue un viaje muy largo ahorita son como las 7 de la noche ya estamos cansados pero igual tenemos toda la noche para descansar y mañana primero Dios echarle ganas va a cope sí así es hola ya cope ya anda vos entonces qué tal si ayudan al a don don Ismael así es así es yo vine a chocar acá con un palo ya llegamos ya llegamos entonces don Ismael ya le dejaron bueno le dejaron recetas y le dieron medicinas verdad se le compró medicina también del dinero que mandó Madre Luis entonces don Ismael nosotros lo seguiremos llevando como nosotros nos comprometimos si lo prometido es deuda sí así es lo vamos a estar llevando dentro de 15 días va Osval sí entre 15 días don Ismael ya que le toca la otra cita se le mejora todo lo que le dijeron es que haga su dieta y primero Dios que todo va a salir bien en estos 15 días ya todo va a ir normal ajá le tome las aguas naturales agua pura toma bastante y cada poco que sea lo de la presión y lo del azúcar va para que todo salga bien ya después que no haya ningún inconveniente y primero Dios todo va a salir bien en el lugar tenga fe y ya va a ir con la fe de Dios que te va a salir bien entonces algunas palabras ahí don Ismael al Marivis que ella fue que le donó de todo corazón este regalo era porque me decía ella que era su cumpleaños pero en vez de comprarlo sin pastel decidió regalarle esta ayuda entonces que quisiera decirle a ella verdad pues me agradezco a Dios y a ella también tuvo ese corazón de ayudarme y gracias por lo que ella ha dado y por lo que falta por hacer entonces ese dinero pues se estará utilizando hasta que se acabe verdad si porque imagínate todavía falta que ir a hacerle el examen después va de un día antes que lo vamos a tener que llevar por decirlo así y comprarle las pastillas comprarle las pastillas si alguien quisiera apoyarle más lo puede hacer y ya ir más confiados con algo más verdad y primero Dios todo todo se le va a hacer saber a la gente los que van a aportar ella mandó tres mil quetzales tiene que estar bien del corazón si porque nosotros vamos va sin ninguna novedad y como también lo del corazón le está afectando a él tiene que estar tomando algo para lo del corazón y la presión y el azúcar se tiene que estar controlando y como vuelvo a repetir si alguien quisiera ayudarlo pues se lo agradeceríamos mucho y ahí vamos a ver cuando ya él lo operen y todo se les va a hacer saber cuánto se le gastó y en qué se invirtió el dinero para que no van a haber conclusiones raras si nosotros llevamos todo anotado todo apuntado entonces también nosotros hacemos las cosas con transparencia como siempre lo decimos ¿por qué lo digo yo? porque digamos digo esto porque sinceramente las personas mandan el dinero y dicen y yo digo que mandó tres mil quetzales y ella sabe que lo mandó ¿verdad? entonces yo apuntamos ahí que le dimos trescientos para sus exámenes se gastó en comida en allá entonces lo que fue desayuno almuerzo y la cena pues se gastó en eso ¿verdad? porque no se puede no podemos llevarlo a aguantar hambre entonces esto ha sido todo por hoy amigos y pues muchísimas gracias a Maribiz quedó dinero todavía ahí y eso y eso se seguirá utilizando en lo que es su tratamiento y todo ahorita le vamos a hacer unos remedios naturales para cuando lleguemos a la actoria hacer los exámenes que esté todo tranquilo tranquilo realmente ya les confiamos en Dios don Ismael que Dios va a ser la otra todo va a ser bueno entonces vamos a dejar este video acá y miren ahí está doña ¿cómo se llama? doña Candelaria hola doña Candelaria no hablen ahí está Ricardito un saludo para Ricardito que ya tiene sueño sueño bueno entonces miren que manda hueliendo entonces vamos a dejar este video por acá muchos saludos bendiciones y hasta la próxima adiós